Muy buenas y venga, vamos a continuar en Baldur Grey con su expansión G.E.G.E. of Dragon Spear donde nos enfrentamos a la cruzada que está asolando puerta de Baldur y toda la costa de la espada Recordaros que estos son los extractos del canal morado y sin continuación, en otro vídeo Me encanta estas áreas sincronizadas quién sabe qué vamos a cruzar Y vamos a seguir explorando la zona Oye, espérate que tengo que... con este tío... We're closed El edificio está cerrado, ¿qué ha pasado? Oh, no me incorriez, no tengo ganas de hablar con nadie dejad que muera ahogado con las cenizas contadme cosas frífes, quizás puedo ayudaros os lo contaré con tal de que os vayáis Entraron a mi posada un montón de cruzados veedos montando bulla decidí echarlo de mi lugar y yo decidí en quemarlo todo He perdido en el fuego tres recuerdos familiares que lo eran todo para mí Mi mujer me ha dejado y se ha llevado a los niños a la puerta de Baldur Lamento todos los vídeos No puedo hacer nada con vuestra posada familia pero quizás puedo ayudaros a recuperar esos recuerdos He perdido toda mi familia posada, el manto, el judo les veáis, a ver Habladme del manto El manto me lo dieron como recuerdo las cinco años de servicio a la guardia es mi tesoro más preciado Habladme del espejo Espejo era mi mujer y pertenecido a su familia antes que me cuento que es... Habladme del escudo Un dupe de Puerta de Baldur me lo dio Haré cuanto esté en mi mano para recuperarlos ¿Qué quieres? Ya decía yo que era demasiado bonito Nelda No, no te preocupes sobre mí ¿Qué es eso? ¿Tú eres un trabajo? ¿Tú eres un trabajo? No te preocupes vezes ¿Tú eres un trabajo? Basura No volas Faltan magos, vaya mierda de grupo A ver si es mago Es lo que tiene Es que yo con un solo mago ya voy sobrado A ver me falta el escudo Yo creo que vendrá palas Eso si, eso Porque se desviaron en algún momento del camino Oh, es tú de nuevo Hmm, todavía estamos cerrados Pues nada, me quedo sin Qué gilipollas, es que es el tío, ¿no? Es que me dan ganas de no devolverse Lo que me faltaba Es lo que me faltaba La ropa de un tiempo no lo ha vuelto Presencia de primera, los fosos negros Hostia Dime No te preocupes de mí A ver, este menit ya lo hemos hecho Sí, porque no Sí, es el primero que nos enseña Vale, pues me falta el escudo De este pavo A ver, Brielle, ¿qué te pasa? ¿Qué tripaseta ha roto? ¿Qué tripaseta ha roto? Vale, a Brielle no se le ha roto ninguna tripas Vale, seguimos viendo Otro menito Un saludo ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has envenenado? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has envenenado? ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! Bueno, esto se le llama ganar dinerito fácil. ¡Vamos! 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 Esto se llama ganar dinerito fácil. Y flechas, por cierto. ¡Flechas también! ¡Vamos! Te lo siento, no. ¿Quieres? ¿OH! Uh oh. ¡Vamos! ¡Sinfo de caos! Bueno, ya estamos con la mierda de las campitas de las arañas. Es lo peor de enfrentarte a las arañas, macho, cuando lanzas las de la araña esa que se queda ahí dos horas. ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¡Suchas tareas meniales! ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ya se terminará la tampa cuando te dé la gana. Dime, no te preocupes de mí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 si lo teníamos aprendido el de pieta a carne, ¿verdad? mejor ya que lo teníamos aprendido y más Gracias. Calificación. Pues no. No lo tenemos. Pero tenemos 10 pergaminos. Así que vamos a guardar partida. ¿Dónde ha ido? Esa maga cobarde me convirtió en piedra a mi. Le daré. Mataré la próxima vez que la ve. Sé que me voy a arrepentir. Muchas gracias por liberarme Forastero. Quisiera expresar mi gratitud con algo tangible. Pero la cruzada se lo llevo todo. Pero gracias de corazón, de verdad. Había tanto silencio como estatua. Casi sentía paz. Yo también era horrible. Dejad que os lo pague, por favor. Ojalá pudiera ser más. Dejad una venta. Dejad una venta. Dejad una venta. Tenemos que dormir. Tell me you want it? You got it. Intenté revolverme en mis últimos instantes de libertad. Pero la magia me impedía moverme. De eso el propósito habría sido como estatua para siempre. Tomad esto, por favor, os lo merecéis. Es que solo te pone Habéis ganado un elemento Pero no te pone que el elemento habéis ganado No vale, flechas Me están regalando flechas Lo último que recuerdo es salir a pasear con Teleria Entonces, oh, fue horrible, gracias por estarme Gracias, debo regresar al campamento ¿Qué? ¿Otra flecha? Ah, no Un hechizo Un pergamino de... Maldito Ahora, a dormir Oh, oh Guardar partida Guardar ¿Sí? ¿Qué quieres? El gato utiliza... Utiliza... Utiliza las gafas con... ¡Mierda! La he liado Paz, criatura He venido a hablar Temblada de mi poder estúpida criatura Dos partida en pedazos Y absorberé vuestra esencia Podéis intentarlo si queréis Pero sabéis que no duda en defenderme Bueno, pues me queda uno más Pues no ha sido por tanto La verdad es que al... Al ser un Beholder Me ha asustado bastante Ya me habéis dejado descansar tranquilo ¡Gracias! Más 40 de resistencia al fuego La media de procesión contra muertos vivientes Vale Quien tiene... Que lo tiene que lo tiene Que lo tiene Lua Lo tiene walt Flecha de detonación ¿Esto te ha costado identificarlo si ya teníamos flechas de detonación? ¿Qué necesitas? ¿Quieres? ¡Lo has conseguido! ¡Dale! 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 ¡Vamos, uno, todos! ¡Vamos la crema de la zona de la combate de la combate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!